La Diputación de Burgos, a través de Sodebur, ha llevado a cabo un nuevo proyecto con el objetivo de buscar nuevas oportunidades de explotación agrícola y ganadera en la provincia que impulse el motor económico del medio rural. Lo que queremos, detectamos que la provincia de Burgos debe ser una provincia sostenible, que es importante para, lógicamente, el desarrollo de toda la provincia. En el entorno global que nosotros nos movemos, pues, lógicamente, hay una serie de productos importantes que o bien se puede beneficiar la propia provincia de Burgos o bien se puede exportar como materia importante de desarrollo. A finales de 2016, Sodebur contrató a la empresa Fanega Ingeniería Agraria para analizar opciones de cultivos o explotaciones ganaderas alternativas a las tradicionales, valorando sus potenciales de evolución y explotación, obteniendo un catálogo de posibilidades a valorar. Así, entre los cultivos alternativos, este estudio ha determinado que productos como la camelina, planta destinada para el combustible de aviones, podría darse en comarcas como la Arlanza y la Ribera, llegando incluso a desbancar al girasol. Otros nuevos cultivos, como la famosa quinoa, considerada un superalimento de origen peruano, podría cultivarse en algunas zonas de nuestra provincia, aunque por el momento se están realizando pruebas. El cultivo del pistacho y del almendro son otras de las alternativas estudiadas, para las cuales se necesita una gran inversión y su retorno es tardío entre 10 y 12 años, pero sin duda con una gran demanda y con grandes rentabilidades a largo plazo. Pues hemos enfocado el estudio en detectar dentro de esos cultivos y explotaciones ganaderas, hemos hecho un sistema de información geográfica que nos ha ayudado a hacer mapas de las zonas donde hay mayor potencial de desarrollo de esos cultivos, en función de las temperaturas, de la climatología, de los suelos, y cada uno de esos cultivos tiene ese estudio edafológico, edafoclimático, para ver dónde dentro de esas zonas es más adecuada su implantación. Para obtener estos resultados se ha realizado un diagnóstico técnico participativo, que una vez concluido se ha incluido en una página web para su consulta por todos los agricultores y ganaderos. Además, estos estudios se darán a conocer en seis jornadas, donde la primera de ellas tendrá lugar en la Ribera del Duero el próximo 18 de abril.